Por participar en actos proselitistas en horario laboral, incurrir en conflictos de interés o incluso omitir su declaración patrimonial, investigan a funcionarios en el Congreso de Jalisco. Además, también han abierto procesos contra empresas que incumplieron con contratos de licitaciones. Así lo informó el titular del órgano de control interno del Poder Legislativo, Raúl Bermúdez Camarena. Llevamos 53 investigaciones que tienen que llevar un proceso. Cada investigación lleva una ruta distinta. Hoy la Ley General de Responsabilidades Administrativas es muy clara. Son procedimientos jurídicos los que se construyen desde los órganos internos de control. Son distintos que las contralorías de antaño. Las contralorías de antaño no llevaban un proceso de investigación y de substanciación y de resolución por el titular del ente. Hoy, en el entendido, las contralorías tienen estas dos áreas que pudieran ser como un pequeño ministerio público y una resolución por parte del titular del órgano. Algunas de las investigaciones abiertas son las siguientes. Por omitir la declaración patrimonial, 17 casos. Por conflicto de interés, 8. Proselitismo en horario laboral, otros 8. Incumplimiento de obligaciones, 4. O proveedores incumplidos, 2. Bermúdez señaló que ya han presentado denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por el robo de una computadora del área de compras en contra de un exfuncionario. No reveló nombres para salvaguardar el debido proceso y la presunción de inocencia. No hay concluidas porque hay que recordar que el órgano interno de control fue creado en 2017 y es parte de la construcción y de la consolidación del propio órgano interno de control y han llegado esas investigaciones, esas denuncias y otras que el titular del órgano ha venido iniciando de oficio. Es parte del arranque y de la vida que lleva la Contraloría. A un año y medio de entrar en funciones, también han emitido un reglamento interno de entrega-recepción y un software para este tipo de procesos. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para Señal Informativa, Julio Ríos.